como estamos amigos bienvenidos a este canal que se llama hermano lejan noticias sb por favor suscríbete a mi canal darle clic a la campanita para notificaciones nuevos vídeos te voy a enseñar dos vídeos donde uno los diputados hablaban y decían que dónde estaban allí bukele que estaba en miami que lo que responsable y hasta se dignó de ser muchas pestes este pelón de ricardo velasquez parque y al final pues nadie porque le salió y les dio en la cara por cínicos y sinvergüenzas van a ver los dos vídeos así que ahorita se los pongo suscríbanse a mi canal por favor es muy importante ayúdenme nos vemos hasta la próxima les dejo los vídeos dios mío dios mío cínico mentiroso hipócrita fariseo echando riata y vos sentadote ahí qué cínico desgraciado ladrón de hacer tu rol y donde está el presidente trabajando que no me demostra que estás aquí en el salvador y venís a liderar y demostras qué desgraciado maldito 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 desgraciado los ojos de diablo qué ojos otro hay desgraciado como los odia el pueblo todavía tienen el valor de salir coherudos todos perdieron hasta lo último que se debe perder que es la dignidad ya lo último que el pueblo siente por ustedes es lástima desgraciados es una que tiene que responderse en estos cinco minutos el futuro y no voy a Twitter sino que se tome la fuerza y esta vez nos estamos veniendo necesitamos los fondos tenemos casi tres meses con los fondos secuestrados por eso sin vergüenzas en la asamblea legislativa que solo se hace por criticar que se pusieron a decir ah el presidente está en Miami en Miami en Miami está el expresidente que sigue con los fondos del pueblo y ya es privado a Disney y con sus amantes se confió a ellas de 75 mil dólares en Miami ellos son los que están en Miami no es el presidente que ha estado delante de esta emergencia delante de toda esta pandemia o el otro expresidente que solo pasa en Cuba los cinco años en su grado algunos se lo oyeron alguna vez salió más que una cadena pregrabada en un spot donde solo decía hola algunos hizo algo algunos le dio ánimo a la gente aún no le lideró a este país esos son los presidentes que tuvimos el anterior está en la cárcel y el anterior murió en el resto de misiles esos son los presidentes que añoran sin vergüenza igual que ellos Dios los perdone porque yo no los voy a perdonar son perversos tan astros y ellos lo saben y no lo digo yo lo dice el pueblo de San Gabriel son los peores que ha tenido este país gracias a Dios ya se van y ellos lo saben por eso se resisten por eso se resisten lo único reducto de poder que les queda porque el 3 de febrero el año pasado el pueblo de San Gabriel le dijo váyanse fuera pero por el sistema electoral que tenemos las elecciones legislativas que va a ser más que el 2021 ellos son un resario que queda un poco de lo que queda de la podredumbre que teníamos antes en la política y entonces siguen haciendo decretos quieren gobernar por decretos junto con sus compadres de la sala de lo constitucional declaran inconstitucional lo que la constitución dice textual que no necesita interpretación nos convocamos el 9 de febrero para que votaran o no votaran para que discutieran un crédito como dice la constitución y que dijeron es inconstitucional es inconstitucional lo que dice la constitución no saben leer luego declaramos emergencia por la pandemia y que hizo la sala de lo constitucional le declararon inconstitucional cuando el propio artículo del 24 de la ley de protección civil dice que el presidente podrá hacerlo cuando no esté reunida la salida legislativa y no solo no estaba reunida la salida legislativa sino que ni siquiera tenía intención de reunirse porque le llevamos la propuesta el jueves le llevamos el viernes los invitamos el estado no lo hicieron pero de cabo inconstitucional salió uno por ahí del gobierno anterior diciendo ay extrañamos a Jorge Meléndez el que era director de protección civil no señores extrañamos a Roque Dalton no al asesino de Roque Dalton no extrañamos asesinos en este país porque el asesino es lo que está formado en esos partidos políticos unos que asesinaron directamente con un arma en la mano a gente inocente y otros que asesinan indirectamente bloqueando el dinero para el pueblo bloqueando el dinero para las medicinas del pueblo bloqueando el dinero para los hospitales del pueblo bloqueando el dinero para la comida del pueblo bloqueando el dinero para las obras de mitigación pues como lo dije la vez pasada si tenemos que suspender los pagos a la asamblea legislativa a la corte suprema de justicia y a todos pero vamos a suspender para poder dirigir ese dinero al pueblo y que nos digan que no se puede que lo intenten porque si nos mandan otro decreto así como ellos dicen que es de nulidad absoluta sus decretos serán de nulidad absoluta también y que es de nulidad absoluta Gracias.